Nos encontramos en el restaurante Pollo, Pastas y Parrilla, El Corral del Gallo. Nos encontramos con el gerente general, José Gallo, y nos va a relatar un poco sobre cómo empieza la empresa y cómo se posiciona en el mercado. ¿Cómo estás Leslie? Buenas noches. Contento para empezar de tu visita aquí en este restaurante, El Corral del Gallo. Bueno, nosotros tenemos poco tiempo, recién en el mercado hemos empezado hace tres meses, para ser exactos. Hemos dado inicio a nuestra actividad, que es un restaurante dirigido a todo tipo de público, y nosotros acá vendemos todo lo que es pollos, pastas y parrillas. Cuénteme, ¿cómo nace la idea de poner la empresa acá? ¿Cómo nace? ¿Cuál fue el motivo que lo lleva a abrir la empresa? Bueno, nosotros, bueno, quien te habla, soy el director del Instituto Secontur. En este instituto, nosotros enseñamos todo lo que es las carreras de gastronomía y turismo. Es por ello de que nosotros tuvimos la iniciativa este año, por acuerdo de directores, comenzar ya con lo que es los restaurantes, para que nuestros alumnos puedan hacer su trabajo, que ellos lo toman como prácticas, pero en realidad no es prácticas, porque acá en el restaurante nosotros les pagamos, como si fuera una persona normal, fuera una persona extraña, les pagamos, están en planillas, gozan de seguro y todo. Así es que ellos lo ven como prácticas, pero tienen un sueldo, tienen una remuneración. Y eso los hace que ellos estén más contentos, más tranquilos. Es un restaurante donde nuestros alumnos van a estar rotando constantemente, para que así ellos puedan cada vez aprender mucho más de lo que ya les enseñaron dentro de las aulas en Secontur. Muy aparte de que va dirigido hacia el público, usted está brindándole la oportunidad a sus estudiantes de trabajar en lo que ellos realmente se están desenvolviendo, se están formando como profesionales. Claro, por supuesto. Ellos decidieron estudiar la carrera de gastronomía, como quien te habla, yo soy chef también, y me encanta a mí estar dentro de cocina trabajando. Me pones en cocina, es como si fuera un pez en el agua ahí. Así es que eso es lo que a mí me gustó hace mucho tiempo, por eso lo estudié y ahora lo enseño en Secontur. Bueno, también hace como dos años, tres años ya que no entro a las aulas de enseñar porque hay otros profesores. Yo me dedico más a la parte administrativa ahora, pero ese fue el objetivo, de que los jóvenes vengan acá a hacer sus prácticas y aprendan más de lo que normalmente se enseña en las aulas, porque las aulas es la teoría, es la práctica, pero con porciones pequeñas. En cambio, cuando ellos vienen acá se encuentran con una realidad un poco distinta porque acá no hacen una porción para un plato. Ellos cuando trabajan acá hacen porciones para 20, 30 personas, entonces ya son cantidades y eso es lo que ellos necesitan para poder desenvolverse, desarrollarse y más adelante poder ellos poner también su propio restaurante. Pero cuéntame, ¿cómo nace así la idea de ponerle restaurante, pastas, perdón, pollo, pastas y parrillas al Corral del Gallo? Bueno, es un poquito obvio. Mi nombre es José Gallo, como ya lo has dicho, y el Corral de Gallo nace de mí mismo. Yo dije voy a hacer un restaurante en la cual los alumnos van a hacer sus prácticas, pero yo postulé también hace un año atrás a la alcaldía de Nuevo Chimbote y mi nombre ya está un poquito popularizado, así es que decidimos ponerle mi nombre y lo mejor era buscarle un nombre que se asemeje un poco también a un restaurante, así es que decidimos ponerle el Corral de Gallo. Interesante, o sea, usted prácticamente marketeó su negocio con su nombre. Sí, 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 si lo tenemos que ver desde ese punto de vista, sí, sí, lo hemos marketeado un poco con mi nombre. Y aparte de que acá pues se vende todo lo que es pollo, chancho al cilindro, alitas picantes, parrillas, entonces todo eso tiene que ver siempre con un corral, no es por ello que le pusimos el Corral de Gallo, por ahí va la idea, sí. Veo que hay clientela, poco a poco se está llenando, ha tenido buena recepción. Bueno, todavía no hemos hecho ningún tipo de publicidad, pero sí, gracias a Dios hemos tenido bastante acogida, hay muchos clientes ya que vienen constantemente, gente que viene por alguna vez y ya ellos vienen seguido, ¿no? Así es que eso a nosotros nos satisface bastante porque el problema de un restaurante es cuando el cliente llega, degusta y no vuelve a regresar más. En el caso de nosotros no hemos tenido ese problema, gracias a Dios la gente viene, degusta, se ve encantada de la sazón, se ve encantada de los productos que nosotros tenemos acá para venderles y regresan, ¿no? Regresan constantemente, están acá. Lo que tiene que ofrecer al público es un sabor, un sabor distinto a la competencia. Aparte el sabor que nosotros le ponemos acá en el restaurante, también tiene que ver mucho la atención. La atención de los chicos que están aquí es muy buena, es de primera, ellos son muy cordiales con todas las personas que vienen y eso también implica mucho para que el cliente pueda regresar porque si tú vas a un restaurante donde la comida puede ser muy buena, pero la atención es mala, pésima, no van a regresar, no van a regresar. Entonces nosotros lo que hemos trabajado bastante también es en la atención. El cliente tiene que irse contento, el cliente cuando viene acá tiene que sentirse como si estuviera en casa y mejor que en casa todavía, mejor atendido. Así es que por eso es que nosotros nos desmeramos bastante en la atención para que los clientes se vayan satisfechos. Muy bien, lo que me cuenta es que no solamente ofrecen comida de muy buena degustación, sino también muy buena atención al cliente, es por eso que los clientes regresan a su negocio. Pero cuéntame también, José, perdón la confianza, ¿cómo la infraestructura, la decoración está muy bien diseñada? ¿Fue idea tuya o contrataste a alguien tal vez? Bueno, se dice a veces que no es bueno vanagloriarse, pero yo lo he hecho, nació de mi idea, esto era una casita de madera, cuando vinimos a verlo el local era una casita de madera, no había nada, así es que nosotros decidimos botarla toda, completo, lo dejamos en arena y desde ahí lo levantamos de cero, y así es como ha quedado. Interesante, porque cualquiera que viene acá diría que la infraestructura, la decoración, todo fue diseñado por alguien más, pero por lo que veo fue idea de usted, el diseño, la decoración, y eso es bueno porque demuestra iniciativa propia por parte suya. Bueno, obviamente lo que nosotros hemos hecho hasta ahora es la primera etapa, porque todavía falta la segunda etapa, que es la parte de la decoración, que si bien es cierto ahora lo ves, ves una decoración de repente bastante agradable para los clientes, pero todavía nosotros sabemos que falta todavía, así es que eso ya lo debemos estar haciendo en este mes, la segunda etapa y no es necesario cerrar el local para hacerlo, lo vamos a terminar sin necesidad de cerrar el local ya. Mire, interesante, tiene visión, quiere crecer más, quiere llamar más la atención de los consumidores, eso es admirable, tiene una visión que quizás otros empresarios no tienen, pero unas cuantas preguntas más, ¿cuál es el objetivo de la empresa? El que me comentó creo fue ayudar a los estudiantes de su instituto a que practiquen. Y te comentaba antes de empezar la entrevista, este es un restaurante que nosotros le hemos hecho, dirigido a todo tipo de público, hay mucha gente que se quiere comer una parrilla, como lo que más tarde vamos a degustar nosotros también acá, y de repente no la encuentra acá en Chimbote, una parrilla donde encuentre desde pollo a la brasa, un chorizo, una morcía, anticuchos, rachi, mollejitas, una pieza de bife, chancho, ahí también en la parrilla, todo junto ahí, de repente alguien quiere degustar en Chimbote y no había el lugar donde hacerlo, a partir de ahora ya lo hay, acá en el Corral del Gallo nosotros estamos dando este tipo de productos, y aparte de eso tenemos otros productos más que nosotros brindamos acá, como te decía hace un momentito las salitas picantes que son muy buenas, muy riquísimas, yo, bueno a las personas que estén mirando este reporte que tú me estás haciendo, los invito a que vengan a degustar, son muy buenas, y no solamente queda en la B de buenas, sino también es barato, está al alcance del bolsillo de cualquier persona. Por último, para cerrar la entrevista, ¿cuál es la visión que tiene como empresario? ¿Qué es lo que espera? Bueno, la visión que tiene el restaurante van conjuntamente con Secontur, porque nosotros hemos pensado ya a partir del otro año expandirnos, y Secontur va a expandirse pero con el restaurante de la mano, o sea, vamos a llegar a Trujillo, vamos a llegar a Guaraz, vamos a llegar a Lima, pero con las dos cosas, Secontur como instituto y el restaurante de la mano también a un lado para que los dos trabajen a la vez. Interesante. Bueno, muchas gracias por la entrevista y encantada. Desde ahora en adelante vendré siempre a consumir acá. Cuando gustes, Leslie, las puertas del restaurante están abiertas para ti, para todos tus amigos, tu amistad y tu familia, y nada, ya estamos a fin de año, espero que pases una feliz Navidad, un bonito Año Nuevo, y gracias por haber venido y visitarnos. Bueno, cerrando la entrevista, vamos a desgustar de uno de los platillos de la carta. Una exquisita parrilla para cuatros, especialidad de la casa, junto a nuestro invitado, el gerente general José Gallo, y bueno, provecho. A ver. Buenazo, 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 los invito a todos, vengan cuando quieran, la comida es exquisita. Vengan a todos, lo encontramos en Avenida Pardo, Avenida Pardo, 204, a una cuadra de la Plaza de Armas, de Chimbote. Ok. Bueno, comen chicos, hasta buenazo. ¡Suscríbete al canal!